vamos a ver una funa tonta chicos de cuáquiti a ver no es como tal una funa 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 pero si me ha tocado ver algunos comentarios raros de todo esto resulta ser que cuáquiti hace tiempo que no hablamos de él esperemos cuáquiti regreses con el qs mp2 lo estamos esperando queremos vamos queremos más lore y varas de todo ese tema bueno el caso es que cuáquiti comparte en su instagram su lista de spotify ya sea todo normal no ya lo típico no ya los fans quieren escuchar las mismas canciones que su streamer favorito ya normal lo entiendo entonces comparte su lista de spotify y adivinen que o sorpresa en la lista de spotify está canciones hay canciones de lovejoy para los que no recuerden lovejoy es el grupo de wilbur y wilbur fue fundado por lo peor se acuerdan pobre wilbur por cierto pero bueno a ver que no hay fin de lo que haya hecho pero ya sabemos cómo funciona internet y wilbur ha sido completamente fundado no sé qué pasó después con wilbur si tuvo más giras con su grupo musical si sacó alguna nueva canción si volvió a redes creo que ya no volvió definitivamente después de eso además se hubiese vuelto yo creo que se hubiera se hubiera armado un revuelo y hubiese sido tendencia creo que no volvió no 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 volvió en el caso es que me encontré un tweet como por ejemplo este de aquí que dice cállense el hocico todos los fans de ese degenerado creyendo que él sigue siendo amigo de una buscina sólo por no quitar aún las canciones de una playlist que si le recuerdo bien no desempolvaba desde el año pasado porque básicamente mucha gente fans de wilbur empezaron a decir o cualquier aún tiene en su lista canciones de web por eso quiere decir que aún sigue siendo amigo de wilbur y bueno yo entiendo que los fans de cualquier team no quieren que se le ligue con con wilbur no y ahí está como que el conflicto este que estamos por comentar por ejemplo que tenemos a un a un fan de wilbur defender of the suit y dice hay cual tiene a los joy en su lista de reproducción personal esto es muy asombroso y genial ok y pone una ver puede que me esté uno loco pero qué pasa si la así que se cual y te apoya wilbur en secreto pero lo mantiene en secreto porque él no quiere que lo doc se amigo la gente se inventa unas películas a ver a ver chicos que esto ya lo que ya estamos por hablar ya es pura teoría no o sea no no es nada confirmado pero oye que perfectamente cuaciti podría seguir siendo amigo de wilbur fuera de redes pero públicamente no va a decir miren soy amigo de wilbur hola chicos no para nada para nada o puede que sea desvinculado para siempre y ya está yo entiendo que es una situación jodida porque es un amigo tuyo yo por ejemplo no sé cómo le voy a hacer mis servicios con cristais son por ejemplo no hay imagino que ya para nada para nada del mundo creo que lo de cristais son no se compara lo de wilbur creo que lo de cristais son es peor lo de wilbur no deja de ser algo malo y el caso es que bueno yo que sea amigo ahora que no nunca ojalá no me toque algo como es vivir algo como eso de que tengo un amigo y la cosa de lo peor y yo no sé qué hacer o sea tipo mejor en internet no tengas amigos o sea si eres figura pública mejor tengo un amigo que sea fuera de los del mundio de streamers streamer porque luego de todo lo que pasa es joder bro y tnt duo que si tal bueno aquí está más gente compartiéndose agua que te compartió su lista de canciones y aquí podemos ver que escucha la canción con con grit y por perfume no sé cómo se dice en inglés o yo que sé chicos esto ya es eso ya es cosa de cuáquita la verdad es que cualquier sigue escuchando canciones de los vio y no a ver es que a mí creo que es que no tendría como tal algo o sea ustedes creen que el que cualquier y escuche una canción de estas a ver que dice aquí cualquier hay un montón de perras feas en tu lista de reproducción cuídate estoy feliz y ansiosa al mismo tiempo tengo miedo de que esto pueda provocar una ola de odio contra él y ya lo hizo y el orizos o sea cuidado a ver que esto no ha sido tan viral no ha sido tan viral pero bus yo recuerdo que habían unas cuentas en twitter que se dedicaban hoy como extraña esa época en la que hay unas cuentas de twitter que a la más mínima que uno de esos streamers no se respiraba y estaba ahí para condenarles literal y exigían que le exigían cuáquita y condena a willmore cuáquita y expulsa a willmore y luego decían hay creo que fuimos muy duros con cuáquita y por exigirle y perdónanos cuáquita y no estaban los otros que decían cuáquita y si no expulsas a tal streamer dejaré de ver el qsmp nunca más voy a volver a ver tu serie de mierda esa y luego le expulsaba y decía hay cuáquita y perdón por mis comentarios eres el mejor streamer te quiero mucho y de verdad esa gente está completamente loca por favor que están estaban locos estaban locos la mayoría están desaparecidos por suerte tanto querían tumbar a uno y al final ellos han ido primero el caso es que no nos que estaban locos están deje de esa gente estaba lo cambiado estaba loca y bueno noticias recientes pues nada más creo no vamos a si más los joy pues bueno esto ya es de hace años esto es el 2021 algo reciente algo reciente pues y más y wilbur no no volvió a la red social de wilbur no wilbur cuáquita vamos a buscar wilbur cuáquita es que quiero ver a la gente inventándose sus novelas pero pero ya está chico esa amistad nunca va a volver y dice eso sí olvidemos que wilbur es un abusín y que manipula cuáquita ya se ha generado como que un debate no sé los secretos que sigue siendo cuando lo tiene en su lista de reproducción ya o sea no sé por qué por qué cuáquita y compartió una canción de wilbur en su lista de reproducción o sea a qué conclusión llegan yo llego que simplemente pues nada no es que sea su amigo pero su canción le gusta y ya está no sé a ver a ver a algún algún cantante que ha cometido un delito y que la gente escuche su música no se me ocurre ejemplos ahora a ver no vas a comparar a lo que hizo a su música no te puede gustar su música pero no como es su persona y ya está chicos no sé es intentando como que encontrar la forma de decir no es de ese señor no es lo que piensan aquí tienes lo que piensan no no apoya no apoya a gente abusiva por favor ya dejen de inventarse novelas de las buenas y ya está que no hay mucho más que decir qué opinan ustedes de todo esto y